Un tramo de la calle 10 de agosto es a punto de cambiar su imagen gracias al proyecto municipal Adoquina tu Calle. Estamos renovando este sector ubicado en el barrio Miraflores. Nuestro personal de obras públicas trabajó en la reconformación y coneteo de calles del barrio 12 de octubre, tareas que permiten mejorar la movilidad de los vecinos y transportistas del sector. En este municipio, la ciudadanía hace uso de su espacio de atención y en diálogo directo con la alcaldesa Sandra Ocampo, comparte las necesidades de sus barrios. La Comisión de Planificación y Presupuesto, presidida por la concejala María Eugenia Zambrano, sesionó la semana anterior para analizar el proyecto de ordenanza para la determinación y readecuación de la tasa del servicio por la gestión integral de desechos sólidos en el cantón La Concordia. Se remodeló el Centro Intercultural de La Concordia, donde se implementará el Museo de la Ciudad. Jueves 16 de mayo, la alcaldesa Sandra Ocampo abrió nuevamente las puertas de la edificación al público con un evento masivo. El Consejo Municipal, presidido por la alcaldesa Sandra Ocampo, sesionó para analizar y aprobar el Código Legislativo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Concordia en segundo y definitivo debate. El último viernes, en cumplimiento de las leyes de nuestro país y como autoridad de elección popular, el vicealcalde de La Concordia, Óscar Vélez, llevó a cabo su rendición de cuentas 2023. Compartimos con ustedes los trabajos realizados en El Mirador Los Almendros, durante la minga de limpieza en la que participamos junto a los vecinos y un gran equipo de funcionarios, liderados por la alcaldesa Sandra Ocampo este fin de semana. Este espacio público ha recuperado parte de su esplendor original, que lo convirtió años atrás en un referente turístico de La Concordia. En Barrio Lindo, iniciaron nuestros trabajos de vialidad esta semana. Las calles se lastrarán para mejorar su superficie y resistencia. Además, se realizará la corrección de cunetas y la reconformación de las mismas. El Día de la Madre es una ocasión especial. En plan piloto, se vivió con alegría y gratitud esta celebración, con la presencia de la concejala Lepsi Zambrano, como delegada de Alcaldía, un equipo de apoyo del MIES y Saluteon Group Ecuador. Este lunes, se desarrolló una sesión extraordinaria del Consejo Municipal, presidida por la alcaldesa Sandro Ocampo, para el análisis y aprobación en primer debate de la tercera reforma al presupuesto 2024 de nuestra municipalidad. Al iniciar la jornada del martes, la alcaldesa Sandro Ocampo brindó entrevistas en los medios de comunicación de nuestra localidad, para abordar los logros alcanzados durante el primer año de su administración municipal. La Concordia Renace, Alcaldía Ciudadana